Bueno, recién el campeón, ascendido, empiezo ahora el reducido, ¿lo vas a ver? Yo miro porque no puedo estar no preparado para saber, me llaman mañana, la semana que viene, se ordena todo y me dicen, che, ¿y quién querés traer, que le gustaría que viniera? Uno tiene que tener más o menos la idea de lo que tiene, de a dónde apunta, y siempre alguien tiene que venir a ayudar, que tengo claro que no traeríamos 14, 15 refuerzos, eso me parece que no. ¿Qué necesitas en este que terminó jugando? Puntualmente, ¿qué necesitas? Te dan a elegir tres jugadores, no en nombres sino en posiciones. No, 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 no digo, no me gusta hablar porque si, si, si no van a decir los que están en el club cómodos, estás pidiendo un tal y yo, que me tenés considerado que teóricamente que ando bien, porque los conozco a todos. Si se te va de jeti hay que llamarlo mili, que hay que llamar a alguien que se lo reemplazan, ¿no? Claro, no, ese reemplazo es una cosa seria, Pablo es un muchacho con una carrera importante, un tipo que se brindó de lleno al club, me parece que Pablo le dio más al club que el club a Pablo, esa es la visión que tengo yo hoy. Y él está agradecido en forma importante porque le ha brindado la posibilidad de ser quien él hoy es. ¿Qué digo yo? Que si uno aprovecha el momento, seguramente pienso yo como es el fútbol, vamos a tener que buscar otro, me parece. ¿Cómo te ves de acá? ¿Cuatro meses? ¿Agosto? ¿Cómo te ves? ¿Qué te ves haciendo? Yo hoy me veo acá, acá, no me veo más allá, yo el deseo y la ilusión que tienen los entrenadores no te puede depositar a futuro en la imaginación. Los sueños te llevan a proyectar un montón de veces hasta de manera errática. Hoy por hoy es instituto a la mañana y municipal a la tarde. Mientras estemos así, vamos a dejar que vaya, vamos a dejar que el sueño se vaya dando si se da. No me projecto, más allá de los cuatro meses.